He dado siempre las clases en castellano, pero la presión era de que las diera en catalán, lo que pasa es que yo nunca me dejé presionar. Hombre, la presión es ambiental, está en todas partes. El comité ese de normalización lingüística, pues va ejerciendo una presión constante y te van haciendo creer que tienes la obligación de dar las clases en catalán. Hombre, para empezar, la inmersión es discriminatoria porque no se practica la inmersión con todo el mundo, solo se practica con los no catalanohablantes. Hay una voluntad de exclusión, no es de que aprendan el catalán. Hay un afán de que no aprendan el español. Y entonces, claro, al niño le hacen ver que su lengua de alguna manera es una lengua equivocada y eso, pues a algunos alumnos le crea problemas. No quieren que se expresen en español y esa presión se ejerce continuamente. Y cómo corregir a alguien, eso en etapas infantiles, que yo lo sé por experiencia, no porque yo haya dado clase en infantil, pero sé de casos que le corrigen al niño. ¡Ay, mireu qué diu aquest noi! ¿Cómo es diu? Está dient aquí la mesa. ¿Cómo es diu? La taula. ¿Veus? Es diu la taula. O sea que no le están enseñando otra lengua, le están corrigiendo, le están transmitiendo el mensaje de que tiene una lengua equivocada. Claro, yo daba clases en el instituto. Entonces, los que se incorporan, pues sí, que tienen dificultades clarísimas, pero clarísimas. Y de venir, hoy no tengo algún libro, no me voy a dar algún libro en español que por lo menos los deberes yo los pueda hacer mejor. No, no. Porque aquí en Cataluña la física y química tenía una edición especial. no tenía la misma programación exactamente para que no pudieran adquirir, pues por ejemplo, los libros de otra comunidad y que se ajustara al programa. Aquí se metió lo de los créditos para hacerlo un poco distinto. No hay posibilidad de encontrar el libro en español. Hay un diseño clarísimo de que no quieren facilitar el aprendizaje. Lo que quieren es la lengua, la lengua y el país. Lo que quieren es la lengua, la lengua y el país.